¿Qué tal amigos? En esta ocasión regresamos al rumbo de Coyoacán para hablar de una de sus casas más bellas y poco conocidas pero llena de historia, me refiero a la llamada Casa de Alvarado. Ubicada sobre la actual calle de Francisco Sosa en el barrio de Santa Catarina en Coyoacán, los orígenes de la casa se remontan a la época berrenal, cuando en el siglo XVIII, en un terreno de 6.000 metros cuadrados, fue construida una bella casona campestre con marcadas influencias moriscas y andaluzas, entre las que destaca sobre todo la decoración de su fachada a base de ajaracas. Es una gran casona que fue construida sobre el que era el Camino Real de Santa Catarina, el cual unía a Coyoacán con San Ángel. El portón principal está labrado en madera fina e inspirado en una de las puertas principales del Colegio de San Indefonso, y arriba de la puerta se encuentra una bella hornacina con una escultura de San Juan Epomuceno. El nombre original de la propiedad era Finca Santa Rosalía, sin embargo, a partir del siglo XIX comenzó a circular la versión de que la casa le había pertenecido al conquistador Pedro de Alvarado, quien llegó con las huestes de Hernán Cortés. Sin embargo, eso es poco probable, ya que entre la muerte de Alvarado y la construcción de la casa hay casi dos siglos de diferencia. Con los años, la casa pasó por varios propietarios, y a principios del siglo XX le pertenecía al diputado Cástulo Centeno, quien en 1902 se la vendió a la famada arqueóloga, hija irlandés y mexicana, Celia María Magdalena Nuttal, quien ese año se estableció en Coyoacán y ayudó a perpetuar la leyenda de Alvarado, al mandar colocar encima de la puerta principal las palabras Casa Alvarado. Con Celia Nuttal como propietaria, la casa adquirió gran fama, y era frecuentada por científicos, arqueólogos e intelectuales de la época, quienes visitaban a la descubridora y estudiosa de cólices como el maglevechiano, y el que lleva su nombre, suche Nuttal. Doña Celia también decoró la casa y los jardines con objetos y figurillas prehispánicas, algunas de las cuales aún se conservan. Nuttal murió en la casa en 1933 a los 76 años de edad, siendo su vasta biblioteca rematada. Después de ello, la casa pasó por las manos de varias familias, hasta que en 1985 fue adquirida por el gobierno que la dedicó a diversos usos, como la biblioteca de la Secretaría de Hacienda, la librería de la Secretaría de Educación Pública, la sede de la Dirección de Estadística de la Enciclopedia de México, entre otros. En 1997, el departamento donde vivía el poeta Octavio Paz se incendió, por lo que el gobierno de México le proporcionó al poeta la Casa de Alvarado, entre diciembre de dicho año y abril de 1998, cuando moriría en esa casa, en donde después se establecería la Fundación Octavio Paz. Para el año 2004, la Secretaría de la Función Pública le otorgó encomodato a la CEP la Casa de Alvarado, que la mandó restaurar en el año 2005 para establecer ahí la Fonoteca Nacional, institución que preserva y difunde la historia sonora de México, por lo cual bien vale la pena visitar este tesoro histórico y poco conocido de Coyoacán y de nuestra ciudad lleno de historia. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.